Amén, 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 Señor Que tu es la venta, sobre tu santa alma Que tu es la venta, sobre tu santa alma Que tu es la venta, sobre tu santa alma Que tu es la venta, sobre tu santa alma Que tu es la venta, sobre tu santa alma ¡Gracias por ver el video!